vamos a hacer este delicioso locro de salami super especial de la marca Sosua así que empecemos pero antes de vamos a mostrarle este empaque que nos acaba de llegar de productos Sosua RD y aquí le estamos mostrando nuestras diversas variedades de salami que nos acaban de llegar más una mantequilla también así que empecemos a preparar nuestro locro y vamos a utilizar nuestro salami super especial a picarlo en cubitos de esta forma tenemos vegetales y vamos con la preparación en un caldero colocamos un poquito de aceite para sofreír nuestro salami Sosua super especial vamos a esperar que estén bien doraditos y agregamos cebolla picadita en cubo luego pimentones de colores verde y amarillo un poco de ajo majado o ajo en pasta y vamos entonces a condimentar con un poquito de sal un poquito de caldo de pollo y una cucharada de salsa le voy a agregar un poquito de aceite de vieja para que me ayude con el color entonces mi gente vamos a agregarle el agua para una libra de arroz y vamos a esperar que esta hierva luego vamos a agregar nuestro arroz ya lavadito y vamos a esperar que nuestro arroz seque y entonces procedemos a tapar nuestro locro vamos a taparlo por 25 minutos a 30 y vamos a destapar para voltear nuestro arroz cuando esté listo entonces procedemos a servir y miren como nos quedó nuestro locro de salami Sosua super especial alimenta a tu lado auténtico Ay chichi Sosua super especial alimenta a tu lado 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 a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.